Y con melodías de amor, abra paso y llegamos nosotros, ya está el rescatado Bien, un saludo para el amigo Luis Ferazo de Ipoi Ciricoche ¿Qué te hace llorar? ¿Qué no ves? ¿Cómo te quiero? ¿Qué te hace sentir? ¿Qué no ves? ¿Qué más no puedo? Yo nunca, nunca había llorado, ni menos de dolor Y nunca, nunca había tomado, ni menos por un amor ¿Por qué me hace llorar? Si te burlas de mí Sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Tú me voy a emborrachar para no saber de mí Si sepan que hoy tomé y que hoy me emborrate ¿Y por qué me hace llorar, amor? ¿Por qué me hace sufrir? ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Arriba, arriba, arriba! Para amores que te han cumplido estos años, eh ¿Por qué me hace llorar? ¿Qué no ves? ¿Cómo te quiero? ¿Y por qué me hace sufrir? ¿Qué no ves? ¿Qué más no puedo? Yo nunca, nunca había llorado, ni menos de dolor Y yo nunca, nunca, nunca había tomado, ni menos de dolor ¿Por qué me hace llorar? Si te burlas de mí Sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar para no saber de mí Si sepan que hoy tomé y que hoy me emborrate Por ti Para ampar, Paulina, que viene un camino, eh Aguante, Nancy, aguante, Paulina, eh Dale, que va, dale, que va, dale, que va Así es el amor, así es chiquita Visítanos en nuestra página web